Pues a través del grado en periodismo en EUSA lo que queremos es que nuestro alumnado al fin al cabo aprenda a contar historias que es lo que hacen los periodistas pero contar historias de manera diferente por eso queremos que aprendan no sólo los aspectos más tradicionales de la radio la tele o la prensa sino también todas las nuevas plataformas que hay y por eso se confeccionan esas asignaturas hay asignaturas básicas hay asignaturas obligatorias y también optativas para que cada alumno o alumna pueda ir decidiendo ese itinerario que más le conviene según sus gustos deportes viajes cultura aparte de esas que sí son transversales y que tendrán que hacer luego además también queremos que aparte de ese título oficial en periodismo también le queremos dar la oportunidad a la persona que así lo quiera al alumno o alumna que así lo desee tener un valor añadido y lo que hacemos es poner en marcha una especialidad que se llama comunicación corporativa y en entornos digitales multimedia y con ello queremos que toda esa parte nueva que cada vez está más ligado al mundo profesional temas como periodismo móvil podcast todo lo que tiene que ver con SEO con posicionamiento con llevar y generar contenido para redes sociales todo eso está englobado en la especialidad que también está incluido dentro de esos cuatro años son horas que se reparten a lo largo de los cuatro años para así tener un extra y no sólo tener el grado en periodismo sino esa especialidad cualquier estudiante que quiera hacer periodismo seguro que está pensando en querer ser reportero querer trabajar como locutor de radio pero por suerte la profesión se va actualizando hay muchísimas nuevas formas de contar historias y por eso hay también no a nuevas oportunidades laborales la figura del community manager muchísimas empresas que necesitan a periodistas que lleven la comunicación en sus gabinetes de prensa en sus empresas en sus asociaciones instituciones todos necesitan a un periodista que genere ese contenido que pueda también llevar las tareas dentro de los departamentos de comunicación también estamos muy a la orden de saber perfectamente esas necesidades que tienen las empresas para ofrecerle periodistas formados perfectamente para la ocasión por eso esa especialidad de la que hablábamos comunicación corporativa para llevar por ejemplo la comunicación de empresa he visto hace unos minutos ofertas en empresas como mercadona como ikea que necesitan a periodistas así lo piden exclusivamente periodistas para que lleven y generen contenido para luego comunicar al resto de clientes por lo tanto no sólo es trabajar en medios tradicionales locutor de radio un presentador de tele sino que también hay muchas figuras emergentes y ahí es donde está el nicho de empleo y además los jóvenes actualmente ya tienen mucho de eso aprendido con todas las facilidades y todo lo que requieren de los móviles y smartphones tablets y todo la tecnología que va muy unida a todas estas nuevas profesiones hay varios motivos por los que yo elegiría EUSA el primero de ellos en los profesionales que son personas que están trabajando actualmente en medios de comunicación gente que por la mañana está en la tele y por la tarde cuenta al alumnado lo que ha hecho ese día lo mismo gente que trabaja en prensa en empresas en instituciones y creemos que esa es que ese es el éxito de saber contar algo tal y como se hace poder llevárselo al alumnado a las clases entonces el profesorado está siempre vinculado al mundo de la empresa al mundo de la comunicación profesionales que están en activo y que tienen mucho que contarle cada día a los alumnos por supuesto la tecnología no podía ser de otra forma EUSA es un campus que cuenta con toda la tecnología que requiere un periodista todo lo que tiene que ver con cámaras con micrófonos toda la toda la tecnología que requiere y que ayuda a que los periodistas puedan contar esas historias y desde luego allí están todas las herramientas además de plató de televisión estudios de radio y todo lo que requieran ellos para trabajar día a día todas las herramientas hay más motivos por supuesto la práctica seguro que cualquiera que nos esté escuchando que quiera ser periodista le preocupa mucho que las prácticas estén no sólo al final del grado sino durante todo el grado en eso trabajamos muy concienciudamente y precisamente se pueden incluso hacer prácticas desde el primer curso queremos además por supuesto que haya prácticas oficiales curriculares en medios como antena 3 como pueden ser abc en cope en la ser en cualquier medio que esté en sevilla pero además también durante los cuatro años del grado ponemos a disposición tres medios creados en la propia EUSA EUSA Televisión Radio EUSA y EUSA News para que así el que quiera además de esas prácticas oficiales también diversificar y aprender en medios propios pues allí tendrá la oportunidad de hacerlo durante los cuatro años si así si así desea en las prácticas en empresas lo mismo la idea es saber qué empresas necesitan gente sabemos qué perfiles quieren y precisamente intentamos formarlos para que luego esa empresa cuando llegue el que llegue o la persona que llegue sepa perfectamente qué tiene que hacer y que se le va que se le va a demandar luego hay un aspecto también interesante un valor añadido de EUSA que son los idiomas en este caso sabemos que todo el que quiera dedicarse al mundo del periodismo va a tener que controlar los idiomas y una manera de hacerlo es ofreciendo incluso asignaturas que se imparten en inglés durante todo el grado que pueden ir eligiendo y así soltarse con el idioma por supuesto facilitar para la obtención del B1 que es lo que se necesita y de ahí en adelante pues que puedan también evolucionar el alumnado hay incluso becas las Erasmus que son transversales para toda la Universidad de Sevilla pero hay incluso en particular una propia beca internacional de EUSA para destinos mucho más lejos que Europa que seguro que le apasiona a alguien a poder hacer un curso de periodismo en Argentina o en cualquier otro sitio incluso también verano trabajar verano en EEUU es una de las opciones que ofrece EUSA a su alumnado por lo tanto ahí los idiomas casi sin querer están los cuatro años de una manera u otra en el grado